Quiero romper las cadenas Y tener el poder de volar Para huir de lo malo y encontrar lo bueno Volar junto al viento Volar hacia el cielo Volar sin límite, sin tiempo Y así llegar a la felicidad que a lo alto me espera Y aferrarme a ella en eternidad Quiero volar 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 a la felicidad que a lo alto me espera